Harley Quinn y el Joker, Bessus, la Mujer Maravilla y Batman Que la batalla comience, Harley Quinn Hoy ni los dioses estarán de tu lado, hasta ellos han notado que rapeándote aplastado Dedícate a lo único que sabes hacer, rescatar hombres en peligro y niños por doquier Que bella como Afrodita, que sobrevalorada te sientes mujercita Si fueras tan super heroína, en DC no estuvieras en la ruina La Mujer Maravilla Loca, perturbada, maniática y chiflada, ya nadie te hace caso, estás frustrada Pero no eres tú quien habla de hombres, Joker, Red Tool, that's true, no te asombres Harley no tienes habilidades, copia de mí y de mis facultades Ya te he demostrado que rapeando soy mejor, de ahora en adelante seré tu dolor El Joker Vivimos en una sociedad donde el rico se hace más rico Y el pobre más pobre sin importar su sacrificio No es casualidad que seas millonario entre tú y yo No se sabe quién es el villano ¿Quién es Batman? Sin el Joker no eres nadie Y es por eso que no puedes alejarme Y hasta de tu creación soy responsable Todo inició cuando eliminé a tus padres Batman Vivimos en una sociedad donde las leyes se tienen que acatar Y eso tú no lo puedes entender, piensas que puedes estar por encima de la ley Si de matar mis padres eres responsable, te aseguro que pagarás con la cárcel Solo eres un demente que piensas que la solución de todo es ser un delincuente Comenta quién ganó y recuerda suscribirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!